¿Qué es el selector diarvense? ¿Qué tú ves aquí? Es por donde él respira. Cuando yo cierro herméticamente se genera un masivo interno y solamente cuando yo genero un movimiento, inyecto agua a través de las boquillas, saturo esta cobija que está protegida por este plástico y por estos poros que tiene este plástico perforado, por ahí va liberando el producto lentamente. Esto se puede asimilar o asemejar a una trapeadora, por eso que en zona cafetera le dicen un trapero, lo que hace es que va untando la maleza a la altura que yo quiera, que ahí viene el tamaño de la rueda que yo puedo usar, ruedas de 6, 8, 16, 20 o 24 pulgadas. Y la altura que yo dejé aquí es la maleza que yo voy a untar. Entonces, ¿qué hago? Yo toco usando un producto sistémico que baja directamente a la raíz, eliminamos de raíz la planta y lo que hacemos es no. A diferencia de una aspersión que se fumiga totalmente el piso y se deja el piso totalmente desprotegido, lo que hace es dejar las malezas de cobertura y en el tiempo generarnos un tapete verde que es rico en generación de controles biológicos naturales. Esto es un producto que tiene unas cualidades bastante grandes desde el punto de vista ambiental. Recuerden también que este es un equipo que solamente consume de 7 a 8 litros por día por jornal. Eso es muy importante, porque usted no tiene que trastear agua de un lado a otro, sino que sale en la mañana con 8 litros para trabajar todo el día. El selector de la región es bastante eficiente para trabajar en todo el sector agropecuario con el tema de aplicación de residuos.